Tenemos aquí a dos grandes protagonistas de La memoria del agua, que es una película chilena de Matías Bicet, que es el director, y también nos acompaña el actor que es Benjamín Vicuña. También una tercera parte que es Elena Anaya, que es la actriz, bueno, es conocida en España, es una actriz española, un número uno que también participa en la película. Pero él ha recibido unas excelentes críticas en los distintos festivales donde sea, y nos hablan de un melodrama, ¿no? Es un melodrama sobre la muerte de un hijo, ¿no? Sobre todo la película La memoria del agua es una historia de amor sobre una pareja que se ve enfrentada a la difícil situación de la muerte de un hijo. Más que centrarnos en la propia muerte del hijo, la película habla cómo esta pareja lucha por mantener su relación y por reconstruirse tras esta bomba atómica. Hay una película, no sé si la veis, yo la recuerdo que me impactó mucho, una película de Nani Moretti, que era La estanza del filio. La habitación del hijo, sí. ¿Es una historia que tiene referencia o...? No, no tiene referencia, son distintas yo creo, pero es un tema cercano. Cercano. Y hay grandes películas que se han hecho sobre el tema y una de ellas es obviamente La habitación del hijo, una gran película también. Bueno, a mí es una de las películas que... y bueno, y el carácter melodrama, que a mí es un género que me gusta mucho, que gana mucho con cada avisionado y que tiene fuerza. Bueno, Matías, es tu película, tras haber ganado el Goya con la mejor película extranjera, por la vida de los peces. Dice, en comentarios en prensa, dice que es una de tus mejores películas. Sí, yo pienso que es mi mejor película, La memoria del agua, creo que es un crecimiento con respecto a mis anteriores trabajos, me parece una película también que es más madura, que habla de un tema también muy difícil, pero de una manera que nos tiene muy orgullosos, que es una película que emociona, una película que conmueve, es una película que nos ha traído grandes alegrías también. La película arrancó en el Festival de Cine de Venecia, estuvo en Chile con mucho éxito también, y ahora estamos aquí muy contentos y orgullosos de estar presentándola en Huelva. Benjamín, eres actor, protagonista y has estudiado con Elena, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia con Elena? Bueno, fue un proceso, este proyecto lo tomamos, o esta película más bien, como que fuera una obra de teatro. Estuvimos un mes con Elena y con Matías y con el director de fotografía tratando de descubrir cada escena, y encontramos las razones, encontramos ciertas verdades para instalar la historia, y fue bonito como se fue poco a poco revelando, ¿verdad? Y develando también los personajes, porque finalmente es una historia de personajes, ¿verdad? De cómo también nosotros fuimos capaces de defender esta historia a través de la intimidad y la mirada que plantea Matías en sus películas, pero particularmente en esta película, cómo si bien se aborda una temática compleja, dolorosa, tiene un punto de vista luminoso, esperanzador, o sea, es un melodrama, pero que por lo mismo tiene luce y sombra, y por lo mismo hace que sea atractiva. Sí, se habla, bueno, en los comentarios que es una película donde se puede derramar fácilmente las lágrimas, y eso en el cine es una cosa que llena, ¿no? Sí, claro. Que difícil también del... Sí, ha sido muy lindo lo que ha pasado, más allá de haber estado en Venecia, más allá de las críticas, que han estado muy lindas, lo que nos pasa es que la gente se emociona, que la gente se conmueve, gente llora también, gente le toca cosas de su propia vida, y la verdad, nosotros eso es lo mejor que nos puede pasar. Yo creo que es uno de los elementos que en el cine tiene su fuerza, ¿no? Una película te llega al corazón y te emocione, cuando lo consigue ya está ganado para siempre, y eso es un aspecto que... Que te remueva, que te haga pensar, que te haga sentir vivo, y la verdad que también que tenga un relato universal, porque sin ser localista, haber visto qué es lo que pasa con la película en Italia, ya Matías estuvo en Alemania, en Brasil, bueno, en Argentina estrenamos comercialmente, en tantos lugares, ahora acá, y ver que el público se conmueve, se emociona, disfruta la historia, bueno, eso es... Bueno, tenemos... no sé si ya os queda poco tiempo, pero quería hablar un poco de la cinematografía chilena, ¿no? Y el año pasado tuvimos alguna que otra película interesante en el festival, y este año creo que son unas cuantas las que nos llegan de Chile. Ahí también creo que un gran trabajo por parte de la universidad, en el tema de... o la preparación de directores. ¿Cómo veis la cinematografía chilena? Yo creo que hay un súper buen momento, con muy buenos directores jóvenes, con la aparición de escuelas de cine, con la aparición de universidades que están dando la carrera de cine, y tenemos la suerte de que Chile es un país de muy buenos actores, siento yo, con una gran tradición de teatro, que es muy fácil como recurrir a actores porque hay grandes actores que vienen del teatro, y eso hace también que sea todo un poco más fácil. Pues yo desearos la mayor suerte en este festival, el Festival de Cine Averroamericano, y bueno, a ver si una película, un melodrama como la de Molina de Aguas, obtiene unos buenos resultados aquí en España y en el Festival AMA. Sería muy bonito, la verdad, nosotros tuvimos la suerte de estar con La Vida de los Peces, la película se llevó un premio al guión, fue muy importante, pero ya estar ahora con La Memoria del Agua presente en Huelva es un orgullo, y ojalá que le llegue a la gente acá, ojalá que la gente se emocione, ojalá que la gente también disfrute con la película. Pues muchas gracias a ambos y suerte. Vale, muchas gracias. Sí, pero primero vamos a conocer el Colón de Plata, Seguro Santa Lucía, a la mejor dirección. Y para que nos lo anuncien, tenemos el placer de contar con dos grandes actores que saben muy bien de buenas direcciones porque han trabajado con los mejores directores, y ellos son Leticia Fabián e Iván Sánchez. Buenas noches. Saber dirigir no es solamente ser un buen líder, sino también es poner el corazón para darle vida y luz a una historia. Gran parte del éxito de una película depende, entre otras cosas, de la visión y guía del director. Así que el Colón de Plata, Seguro Santa Lucía, a la mejor dirección es para... Matías Vice, por su trabajo en la memoria del agua. Un aplauso. Lo perdimos, eh. Nos perdamos nosotros. Sale a recogerlo el mismo director, Matías. Gracias. 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 Bueno, primero agradecer al festival por la invitación. Es la verdad un honor estar aquí nuevamente. agradecer al director del festival y agradecer también a toda la gente que trabaja para este hermoso festival. Y la verdad es un premio para todo el equipo de la película. Tengo la suerte de tener dos tremendos actores que dejaron la vida en la película. Así que este premio es de ellos y también de todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quiero presentar a Carlos Durci, el coproductor español de la película. Bueno, antes que nada, como podéis ver, no soy tan bajito. Como productor español de la memoria del agua, aprovecho este foro para reivindicar la importancia de las coproducciones con Latinoamérica. Unas coproducciones que, sin un apoyo a un menguante público, no existirían. En ese caso, cabe destacar que esta película se ha realizado en España con una gran presencia y aportación artística, entre ellas en la de la pantalla de Elena Naya, gracias al apoyo del ICA y el apoyo de nuestra televisión pública, Radio Televisión Española. Por lo tanto, larga vida a las coproducciones y larga vida al cine iberoamericano. Muchas gracias. Aplausos